Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar Meb City en Roblox. Este juego ya lo probamos en vivo con ustedes y me gustó mucho, me pareció súper divertido, además que ustedes también podían unirse, entrar a mi casa y todo eso. Y bueno, la primera vez que entré lo hice todo muy rápido, así que hoy quiero darle un poco más de tiempo. Acá está mi avatar en este momento. Así fue cuando lo hice por primera vez que ustedes me sugirieron que entrara a este juego. No quedó mal, pero quiero ver qué otras opciones hay. Bueno, así estoy. Tengo, en realidad tengo una camiseta que es toda como de galaxia, que está súper linda, la encontré allí rápido en el en vivo. Pero arriba, ahora como pueden ver, está la camiseta de Laura en la nube. Bueno, esta es la camiseta que quiero que ustedes también tengan. Cuando entramos en vivo que todos mis suscriptores tengan puesta la camiseta, así los identifico y queda como un grupo todo de suscriptores. Y bueno, me encantaría. Ya muchos se la hicieron y está buenísimo cuando entramos a jugar que todos la tienen. Bueno, además de eso, tengo unos pantalones. Es un pantalón que parece, no sé, como de jean y red. Y abajo parecen unas botas negras, ¿no? Bueno, así fue como quedé súper rápido cuando lo hice en vivo, como les decía. Me gustó, sí, el cabello que es violeta, como el mío. Bueno, ahora se me está yendo un poco. No está tan violeta. Este está más clarito, me gusta más. Capaz que para la próxima intento hacerme algo más clarito yo también. No tan violeta oscuro. Bueno, y además tengo puesto como una vincha que tiene estas plumas que están súper buenas. Me re gustaron. Y tiene ese, ¿cómo es que se llama? No sé, como una cosa ahí adelante que me parece como que es como elfo. No sé. Y las trenzas. Bueno, me gustó mucho. Ah, y además tiene como súper puesto otra cosa. Que son auriculares de vincha. O sea, así, de esos grandes que se ponen en las orejas. Y además tengo mi conejita. Bueno, había un montón de mascotas y me encantó la conejita. En realidad iba a ir por un dragón al principio. Porque, bueno, saben que me encanta Maléfica y los dragones. Pero como en la vida real tengo una conejita, dije, bueno, vamos a hacerlo más yo. Con mis gustos fuera del tema de villanos de Disney. No digan nada. Estamos mezclando cosas. Bueno, así quedé. Pero quiero revisar un poquito más. A ver por acá. ¿Dónde era? Acá. Mi mismo, dice. Ahí está mi nombre. Editar avatar. Acá entonces podemos entrar. Y nos muestra. Bueno, ahora me muestran sin mi camiseta de Laura en la nube. Como les decía, así es la camiseta real. Que es como de galaxia y está súper linda. Pero, bueno, hay un montón de opciones. Acá arriba tenemos el cabello. Y hay muchas, muchas cosas lindas. Miren. Bueno, yo busqué cosas violetas. Porque ahora lo tengo violeta. Y además que me gusta mucho el color, ¿no? Ay, miren. Este también está muy lindo. Que yo muchas veces estoy así también como con el pelo así. Bueno, no. Pero me gustó esta. Ah, y acá, claro. Las dos a la vez. Miren esta combinación. Bueno, no. Vamos a sacar uno. Ese también está lindo. Me gusta. Podría renovar mi look y dejarme este, ¿no? Porque tiene como hacia el costado el cabello como tengo yo. Bueno, podría ser. Aunque el otro me gustó con las trencitas. Bueno, voy a seguir mirando. Ah, no. Miren. Este tiene... Me acabo de dar cuenta como una flor allá arriba. No, no. No quiero una flor en la cabeza. No me gusta mucho. Bueno, me voy a quedar entonces con el que tenía. Bien. Pasamos a cosas accesorios para el pelo. A ver qué tenemos por acá. Ay, a ver este gorrito. ¡Qué lindo! Ay, miren este gorro como de estrellas. Me hace acordar como a un mago. Pero parece como de dormir, ¿no? Mejor no. Ay, ¿y esto para qué será? ¿Esto es un gorro? Guau, miren una corona. Me gustó. Súper colorida. Me gusta. ¿Y esto es una caja? Ay, no. Me encanta. Un día voy a aparecer así en vivo. Y no me van a reconocer. Ay, me encantan estos gorros. Como de aviador. Esto combina con la gema que tengo adelante en la frente. No, miren esto. Una cabeza de dragón. Ay, miren este gorro como de brujita. Ay, me encanta. Ay, me gustaría poder verlo sin esto adelante. Que no lo veo bien. Bueno, esto ya es como un súper gorro como con tentáculos. No sé. No, no. Ya es mucho, es mucho. A ver, ¿qué más? Bueno, por acá creo que son conjuntos completos en realidad. Así que no. Voy a pasar a este. Ah, que esta es mi remera. Miren, mi camiseta. La que tengo puesta ahora. Y bueno, me parece que se la voy a dejar. Veo que hay un montón de variedad acá. Bueno, sí. Hay millón de ropa. Le voy a dejar así. No voy a buscar. Quería dejarla linda. Diferente. Lo que me gustaría cambiarle sí o sí, me parece, es la parte de abajo. ¿Quedó? ¿Quedó? No quedó mal. Pero, no sé. No me identifica del todo esas. Es eso como rayado. Como, no sé. Miren, acá hay algo como de gatito. Estoy viendo. ¡Miren! Bueno, pero no. Voy a ir probando. A ver si encuentro algo así al azar. Que me guste. Y si no, bueno, le dejo el que estaba porque, bueno, ya me conocen así. A ver esto. Ah, no, no. Esto no. Algo más normal. Porque arriba ya tengo como mucho color. Entonces, quería algo más discreto abajo. Bueno, me parece que me va a quedar con las medias que tenía. Este era. Miren. Lo encontré. Ah, me estoy dando cuenta que esa rejillita es de este. No era de la camiseta. Bueno. Era para que vean un poco todas las opciones que tenemos al crear el avatar. Así como en un resumen afuera del en vivo que hicimos. Y pasamos acá. ¿Qué más tenemos? Miren, muchas caritas. Yo tengo la primera ahora. Estoy así, sonriente, normal. Ay, miren qué tiernas. Bueno, de estas también. Hay un montón. Miren esa. Está como... ¡Ah! Hay muchas súper divertidas. Súper enojado. De gatito. Miren, esta tiene una mariposa. Bueno, hay de todo. Ay, no. Qué malo. ¿Y esta cara? Ay, qué fea. No me gusta. Bueno, sí. La cara le voy a dejar la más normal. Ay, no. Esa no. Esa tiene como muchas cosas. Bueno, sigo bajando y hay montones de expresiones también. Así que, bueno, lo voy a bajar rapidito para que lo vean así. Pero me voy a quedar con la primera. Porque esto es demasiado. Me va a quedar así. Bueno, acá tenemos una flechita y hay más cosas. Esto es el cuerpo, me parece, ¿no? La forma del cuerpo. Yo se la voy a dejar así, que es la normal. Pero acá, ven, hay más opciones. ¿Y qué más? A ver, esto me lo salteé. Ah, la cabeza. La forma de la cabeza. Bueno, se la voy a dejar así también, que es la normal. Ah, acá tenemos más accesorios. Miren. Lentes. Miren qué buenas estas lentes. Me encantan. A ver, miren estos. Qué divertidos. Tenemos también como pañuelitos, bandanas o tapabocas serían. Hay unos lentes raros acá. De un ojo solo, miren, parezco una pirata. Ay, miren qué buenos que están estos. Me encanta este estilo. Bueno, voy a seguir bajando solo para mostrar y ya conocer yo también un poquito más que esto no lo investigué cuando estuvimos en vivo. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Ay, quiero ponerme todo. Bueno, ahí, ahí terminó. Ay, ¿y estos? Qué genial. Me encanta. Bueno, me va a quedar así. Pasamos a, miren, collares, colgantes. Bueno, ven, podemos personalizarlo con un montón de cosas. Me encanta. A ver, un pañuelito. No, me tapa mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Un collarcito quiero. Eso sí me gustaría. A ver, algo que me identifique. Porque un accesorio sí podría ponerme. ¿Qué es esto? Ah, un moño. Como una corbatita. Ay, sí, hay corbatitas. Hay pañuelitos. Ay, ¿qué es esto? Ah, bueno, es muy grande. Pensé que era más chiquito, más discreto. Bueno, hay de todo. Me encanta. Un salvavidas. ¿En serio? ¿Dónde iría eso? ¿De collar? ¿Y estos qué son? ¿Eh? ¿En serio? Es un cuadro que tenemos atravesado en nuestro cuello. ¿Quién tiene ese accesorio puesto? Tendría que ser un collarcito así, claro. Pero no, no me llaman mucho la atención esos. Bueno. Ah, ¿y a ver este? Ah, es muy grande también. Porque se va con la gema. Vieron que tengo puesta. Bueno, pero no. Vamos a pasar a lo siguiente. Ah, acá están las mascotas. Que me encanta. Lo que tenemos en el hombro. Pero miren, esto es genial. Este dinosaurio. No, no es dinosaurio. Es un dragón. Me fascina. Pero bueno, en este momento tengo a mi conejita. Creo que me la voy a dejar, sí. Voy a ver qué más hay. Miren qué lindo. Ay, qué adorable que es. Los quiero a todos. Acá hay otro dragón. No, es muy genial. Bueno, un día voy a cambiar mi conejita. Más adelante, en un futuro, cuando me haga otro look, otro estilo, otra ropa, voy a ponerme algo así. Porque está genial. Me encantan todos estos animalitos que podemos tener. Bueno, algunos son animales, otros son... Ahí hay un robot. Hay como personas chiquitas también. Miren, una brujita. Y esto es de los lados. Es como un caparazón, ¿no? Bueno, son hombreras. Acá hay más, acá hay más. Uy, pero son muy grandes. Debe ser para otro tipo de cuerpo, ¿no? ¿Qué más hay? Más accesorios. Miren, no. Me encanta. Me encanta poder elegir tantas cosas, pero a veces son demasiadas. Y yo tengo tanta indecisión. Voy a probar uno. A ver. A ver este. ¿Dónde va? Ah, miren. Es como un pin. Que va allí colgadito. Bueno, está lindo. No se lo voy a poner. ¿Qué más tenemos? Acá. Alas, sí. Alas me voy a poner. Ah, no. Dice plus. No, no puedo. Quería ponerme alas. Era una de las cosas que más, más quería. Ah, yo quería. Bueno, pasemos al siguiente. A ver. ¿Qué es esto? Ay, creo que son colitas, ¿no? A ver. Sí. Bueno, esto me gusta. Me divierte. A ver si encuentro una linda. Wow. Esta está muy grande. Ah, no hay tanta variedad acá. Miren. Uy, muy grande. No, bueno. Entonces no me voy a poner. Quería una chiquita. Ay, miren. Esta sí combina conmigo. Bueno, no. La voy a sacar. Vamos a quedarnos así entonces. Básicamente estoy como al principio, ¿vieron? Solo me saqué los auriculares que tenía puestos para quedar un poco... Para que no quede todo tan entreverado. Bueno, quedé igual. Bueno, así es entonces cómo quedó mi avatar. En realidad, cuando volvemos, debería tener... A ver. Si tengo todavía la camiseta. ¡No! Me sacaron la camiseta de Laura en la nube. Bueno, pero después seguro que vuelvo a entrar al avatar desde la página. Me pongo la camiseta y se agrega allí. ¿Y dónde está mi casita? Acá. ¿Esta es mi casa? Sí, era esta. Bueno, sigue igual. Súper chiquita, así como vino. Y ya saben, también está vacía. Así que por ahora estoy juntando todas las cosas que me han regalado. Y pronto, en el próximo episodio, vamos a amueblar mi casa porque así los puedo recibir bien. Bueno, ahora sí. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Al final no me cambié casi nada. Fue muy gracioso. Bueno, pero quedó como más prolijo mi look así. Así que bueno, los espero en un próximo video de Roblox acá en el canal. Ustedes no olviden suscribirse, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! Chau!